Ingresados durante el fin de semana otros nueve pacientes al hospital infantil Robert Reed Cabral con diagnóstico de dengue. La información fue confirmada por el director del establecimiento de salud, Clemente Terrero, quien ofreció mayores detalles sobre el estado en que se encuentran los menores. La mayoría de esos pacientes están estables, algunos de cuidado, que han tenido que ser llevados a la unidad de cuidado intensivo, pero se han sacado bastante bien. Es decir, que estamos ante esa situación nueva ahora en el país, que es el dengue, y hasta ahora no ha ocurrido ningún deceso. Gracias a Dios, aquellos pacientes que han estado en condiciones de mayor cuidado, se han manejado de forma oportuna y adecuada, se han llevado a la unidad de cuidado intensivo y han salido bien de esa unidad. Es decir, que en ese sentido nosotros nos sentimos satisfechos y contentos y estamos preparados para cualquier situación que ocurra. Ya nosotros hemos tomado medidas para eso. Recientemente le fue dada la alta médica a un grupo de siete menores que permanecía ingresado en el centro sin registrarse hasta el momento de cesos por la enfermedad. Gracias. 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 Gracias.